Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí su servidora salvadoreña en California 503 dándole la bienvenida a cada uno de ustedes que me está viendo en estos momentos, gracias por estar aquí, gracias por estar visitando mi canal y gracias por su apoyo y para mí es un privilegio tenerlos a cada uno de ustedes en mi plataforma de mi canal de YouTube pues fíjense que en el día de ahora yo quiero compartir una bendición que me vino por correo compartir mi bendición con ustedes y espero les guste decidí grabar pues este en el día de ahora fíjense de que yo el jueves yo recibí un paquetito, miren aquí está, miren aquí está el paquetito y por supuesto pues le tapé verdad la dirección de quien me lo envía a la dirección mía por seguridad hacia mi persona y hacia la persona que me mandó este paquet y suscriptora la misma vez, ella está viendo mis videos, tengo el apoyo de ella también, decidí grabar para compartir con ustedes porque esta plataforma de donde se trata compartir como familia que es en este medio de YouTube y esa es mi forma de pensar y yo así lo veo porque para mí ustedes son mi familia y gracias por estar aquí conmigo, miren yo voy a empezar a abrir mi paquetito que vendrán ahorita voy a empezar a abrir me van a abrir mi paquetito pero me van a abrir y es una gran excusa y ahora, me van a abrir mi paquetito me va a abrir el apaine seller Esta cajita me la mandó Mi primer hermana, ella vive en Carolina del Norte Ella sabe que a mi me encantan mis maquillajes La única diferencia que no me manda es mi foundation O sea, mi... Creo que se llama maquillaje Ese ya tengo solo uno que compro yo Y es el único que yo compro y no lo cambio Miren, yeee Y también quiero decir que aquí en esta cajita Mi mamá vive en Carolina del Norte También me puso algo Me dijo que me había puesto algo allí Mi carterita La carterita, yeee Que vendrá aquí, que vendrá aquí Este me lo mandó mi mamá Me dijo que venía una cajita amarilla Que esa era para mí ¡Wow! Ay, miren que bonito Esta es prima Muchísimas gracias, mami ¡Wow! Todo está bonito Ay, miren Pastas 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 Y más pasta dental Pero estas no son para mí Estas son para mi hermana Teresa Porque mi hermana Teresa Ella viaja para El Salvador y para México Y en este año Si el señor se lo permite a ella y a su familia Van a viajar a México Este, no le voy a decir cuándo Pero que van a viajar Van a viajar Si el señor se los permite ir Claro, porque él tiene la última palabra Y mi hermana Mi prima se lo puso aquí Porque mi hermana lleva víveres Y ha comprado víveres Por poquito, por poquito Va a llenar este Una bolsa Va a estar llenando ella Con arroz, frijolitos Pasta Este, papel de baño De esto Pasta de comer Va a ir pasta dental Y muchas cosas Y mi prima este Entonces le puso esta Para que a mi hermana Se la le vaya poniendo Una pasta A cada bolsita Que va a ir a regalar A las personas De bajos recursos A México Y este Para Por dos Las puso aquí Junto con mis cosas Y esto es de mi hermana Las pastas ¿Listos? ¿Sí? Ok, ahorita la voy a mostrar Uno por uno De las cosas De mis maquillajes Que me mandó mi prima De North Carolina O Carolina del Norte Y aquí voy a empezar Miren este Ella sabe Que son mis colores Yo es muy raro Si me lo pongo Pero es muy raro Que yo use el color Forescente Como azul Verde Morado Casi no Son los colores Que a mi me gustan Son estos Así Miren Y ella sabe Lo que a mi me gusta Y los colores Que a mi me gustan Les digo Yo no soy persona De andar comprando Mis make up De marca De marca No Yo uso De cualquier marca El todo Es que no me agarre Alergia En mi carita Y de ahí Todo 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 Lo que me regalan O lo que yo compro No tiene que ser De marca Para yo Para yo ponerme Mis maquillajes En mis mejillas Miren este Vean Son los colores Que a mi me gustan Tararán 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 Miren Que precioso Me fascina Bien bonito 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 Ahora Este Miren Que chulo Que bonito Yeah Y allá me estoy viendo En la cámara Miren Hola Miren Ahí está Tararán Tararán Miren este Está bien bonito 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 Todo me encanta Falta 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 Otra Está bien bonito Este Yeah Miren Si son mis colores Vean Tararán Tararán Me encanta Miren este Está bien bonito Me encanta Thank you Thank you Thank you Prima Vos sabes Vos si sabes Vos sabes Mis colores Y sabes Que yo Soy Son mi delirio Mis make up O sea Mis pintadas Aquí está Este ya se lo había enseñado ¿Verdad? Son unos Pintalabios Hard candy Miren esto Que bonito Que bonito Dígame si no está Bien bonito Precioso Miren Me encanta Tal Powder palette Yeah Miren Y por si no tengo una Tengo más de una Mis brochas Tararán 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 Seamos felices La vida es preciosa Solo que Hay que vivirla sanamente Tendrán una vida Excelente Bueno Y claro Verdad Mis Joyas Joyas Que mi mami Me mandó O sea Mi madre Miren Muchas gracias Mami Usted sabe Que me encanta Y miren Están los otros aretes Que ella me dio Ya se los había enseñado Y el que se me quebró Mi modo No era para mí Y este ya se los había enseñado ¿Verdad? Y la bolsita Donde pongo Mis make up Aquí lo voy a poner Y eso es todo Amigas y amigos Espero les haya gustado Este pequeño video Lo hice con mucho cariño Con mucho amor Para cada uno de ustedes Y usted que me está viendo En este momentito Muchísimas gracias Por su apoyo Por su comentario Por sus likes Por ver mis videos Por darme esa vista En cada video Pendiente de salvadoreña En california 503 Para mí es un agrado Traerles algo diferente A cada uno de ustedes A sus hogares Y muchísimas gracias A usted por permitirlo Y créanme Que yo estoy feliz Y hay de esas personas Que me gusta Compartir Compartir Así sea Fuera de cámara O dentro de cámara Con cada uno de ustedes Por estar suscrito Aquí a mi canal Por estar dando Su apoyo Su comentario Sus likes Sus Compartiendo mis videos Antemano Para mí Es un privilegio Saber yo Que ustedes Están haciendo todo eso Por mí Y créanme Que si no fuera por Dios Y por ustedes Yo no estuviera En esta plataforma Yo no estuviera haciendo Lo que estoy haciendo Cosa que yo disfruto Lo disfruto Mi pasatiempo Mi entretenimiento Perdón Entretenimiento En dicho Muchísimas gracias Por pasar por mi canal Y hasta aquí Voy a dejar este video Espero que les haya gustado Fue un privilegio Y un placer Haber Compartido Mi bendición Y les Prima Maripaz Y muchísimas gracias Mami La quiero mucho Me encantó Lo que usted me mandó También Mami Usted sabe Lo que a mi me gusta Y pues claro Soy su hija Tiene que saber Mis gustos Verdad Así es que Amigas y amigos Muchísimas gracias Por estar conmigo Les agradezco Antemano Muchísimas gracias Por su apoyo Activen esa campanita Para que le den Notificaciones Y vean el video Que yo subo a diario O los videos Que yo subo a diario Y sean de sus agrados Así es que Cuídense Como siempre les digo Si el señor Nos los permite Nos vamos a ver Hasta un próximo video Cuídense Bendiciones Y que tengan Un excelente Bendecido día Bye bye Salud Chao Chau 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 Chau